El teléfono ha sonado, me apresuró a contestar Y al otro lado de la línea escucho su voz Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? Aún me quieres, tú sigues pensando en mí Yo vivo pensando en ti, te extraño Te quiero yo le contesté, te llevo dentro de mi ser Aunque te encuentres muy lejos siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde quiera que vayas siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde quiera que vayas siempre te recordaré Y donde quiera que te encuentres chiquita Siempre te amaré Y puro pantano musical Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? Aún me quieres Aún me quieres Tú sigues pensando en mí Yo vivo pensando en ti Yo vivo pensando en ti Yo vivo pensando en ti Te extraño Te quiero yo le contesté Te llevo yo le contesté Te llevo yo le contesté Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas siempre siempre te amaré Donde quiera que vayas siempre te amaré Donde quiera que vayas siempre te amaré Donde quiera que vayas siempre te amaré